Y hoy, estos son los resultados. Bueno, festeja todo lo que puedas, mamita, porque tus días de gloria se pueden acabar en cualquier momento. No, claro, claro. Yo, yo simplemente estoy feliz porque yo si no he descansado. Y aquí somos solo dos mujeres. Y las dos nos tornamos. Ellas son un montón que a las finales no sabían ni qué hacer con tantas de ustedes. Que poco a poco se iban eliminando como Pac-Man. Pero y ahora nosotras dos fuertes estamos llegando a la final y compitiendo contra todos ustedes. Una y otra vez y así ganando. Bueno, mi amor, sé feliz porque a mí me hace feliz verte a ti feliz. Sí, corazón, soy muy feliz, gracias. Muy bien, entonces. Los nervios de punta. Y Rafael, vamos. Vamos, ya concentré. A la cuenta de... Tres. Dos. Uno, va. Oye, vamos, vamos. A ver, hombre increíble, y de Char, el tumba gigante. Hombre de aquí. Hombre de aquí. A ver, vamos, vamos. Mi decidir, mi decidir. Mi decidir, vamos. Rafael Cardoso, que quiere ser el jugador de la temporada. Estamos en la recta final. Y así son los juegos. Súper competitivos. Súper eficientes. Se va a lanzar. Vamos, ya. No se confía. Uy, ya lo hace, el hombre increíble. Vamos, ya, vamos, ya. Pícala, pícala. Hombre increíble. ¿Qué te pasa? No sé por qué habla así. Pícala, pícala del año 82. Pícala, pícala. Oye, Matías, tu mejor guerrero está por allá. No, es injusto, porque este juego es de agilidad y allá no es más ágil. Ay, qué injusto, qué injusto. No, Matías, acá hay algo que es... Qué injusto. Mira, hay cargar cilindros, Matías. Qué injusto. Resistencia, fuerza, rapidez. Mura agilidad y guerreros no son así. Yo pienso que tú eres una persona inteligente y sabe discernir que en este juego hay de todo. Está muy fiel. Qué justo, qué justo. El siguiente enfrentamiento es entre Mario Hart y Nicola Porchela. Ahora sí, vamos a ver un punto de las cobras. Ahora sí, recién. ¿Cómo? ¿Así apodas a Mario Hart? Ahora sí vamos a ver un punto de las cobras. ¿Es el apoyo que le das a Mario? No, me refiero a que Nicola Porchela es el único que realmente... Es amenazante para nuestros leones. Joder, capitán, ¿cómo decís que ahora va a ser el punto de las cobras? Así es. Vamos, vamos. Es el único. Bueno. O sea, podrían hacer equipo de las cobras solo con Nicola Porchela. Ya. Bueno, Nicola Porchela está terminando de... Bueno, ya se demoró. Un punto para los leones. Listo, se acabó. Oye, ¿qué has tomado hoy día, Ivana? Ya me tienes 40 en el... Ya empezaste a salir al aire. Ya estamos. Nicola tiene una lesión en la pierna. No se sienten capacidades. Ya nos avisan, ya nos avisan. Tres tiramientos. Vamos. Listo, entonces va Nicola. Vamos. Frente a frente, Nicola Porchela y Mario Hart. Los capitanes, los líderes, los caudillos. Ay, la nuda, la correa. No sabe cuánto tiempo. Vamos. ¿Qué hacemos? Estamos en la recta final. Vamos, ¿cómo? Estamos ya. Ya. Los dos equipos formados. Listo, vamos, Mr. Peach. Listo, a la cuenta de... Vamos, vamos. ...tres, dos, uno, ¡va! Vamos. Vamos, Mario. Nicola Porchela. Vamos, Mario. Vamos, Mario. Porchela y Mario Hart. Vamos, Mario. Es impresionante lo de Nicola Porchela. Vamos, vamos. Ya. Está ascendiendo en la red de más de 10 metros de altura. Tienen que sujetar la cinta, tienen que atar la cinta en la zona roja. Vamos a ver cuál de los dos capitanes se lanza primero a la piscina. Nicola Porchela. Nicola Porchela. Seguido muy de cerca de Mario Hart. Vamos, Mario, vamos, Mario. Vamos, 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 vamos. La etapa decisiva del juego. Vamos, Mario. Viva, mira, 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 mira. ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. ¡Gol guatching! ¡Gol guacamole! ¡Gol guacamole! ¡Gol guacamole! El invencible El guerrero de todos los tiempos Bien, Porchela, así se hace Y ahora Uh, Kina y Melisa Kina y Melisa Melisa y Kina, qué duelo No se dicen muchas cosas, pero Hay una gran rivalidad Entre ambas Así es Melisa, Diosa y Kina, Dinamita, mal partida A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Va! Melisa, Diosa y Kina Mal partida, otra vez enfrentadas Otra vez Luchando por el punto ¡Va! Al agua, Kina Al agua, Melisa, Diosa ¡Vamos! Ya Kina se acerca A la parte más alta de la red Vamos, vamos, vamos A ver, se lanza Kina Se lanza Melisa Se resbaló Kina, pero Viene Kina Vamos, vamos Ya inicia su marcha A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vamos, Meli Y Melisa Y Melisa ¡Punto para los leones! Leones Este fútbol de los leones Sí, sí que sí ¡Qué linda, mis leonas! Dos leonas versus tres cobras ¡Punto para las leonas! ¡Vamos! Aquí estamos viendo la repetición Michelle Seifer Y Melisa Son únicas, ¿ah? ¡Únicas! Tienes que tener un poco de cuidado Kina Kina ¿Qué? Escúchame, Kina ¿Tra vez? Ven Sé que tú quieres ganar A como es el lugar Quiero que veas esa repetición Y mira lo que hace tu vemencia, Kina Mira eso Yo entiendo, Kina Que tú eres Una deportista Que nunca quiere dar un punto por perdido Pero te lo voy a pedir con mucho cariño, Kina No te expongas A un golpe fuerte Por tu vemencia ¿Te das cuenta que es peligroso? Sí ¿Me prometes que te vas a relajar un poquito? Sí ¿Segura? Queremos entera para la final No queremos que te golpees ¿Ok? Lo mismo, Johanna Va para Eyal también Eyal también tiene esa costumbre De ser muy bemeste Así es, así es Y no queremos que te lesiones Eyal Anda con más calma Es verdad Totalmente cierto Vamos con todo entonces ¿Quién va en esta oportunidad? Michelle y Sheila Oh, Dios Otra vez Aquí está Michelle y Sheila Sheila Ya están abocados Bueno Vamos Sheila y Michelle A la cuenta de Tres Dos Uno Va Sheila y Michelle Michelle enfrentando a la tercera guerra de las todas Michelle, soy pereza, alucinante Y por algo fue la mejor guerra de la temporada pasada, Mr. PIT Vamos, vamos Totalmente extenuadas las chicas Pero continúan Continúan En la brega Continúan En la competencia Michelle Ya está en la parte más alta de la red Michelle Ya se enfrentó a Kina Michelle Ya se enfrentó a Alejandra Michelle Se está enfrentando a Michelle ¡Cuidado, Michelle! Vamos Vamos Vamos, Michi Tranquila, tranquila Inicia el retorno Michelle Puedes regresar cantando si quieres El ruso que es Sheila Ya se lanza A la agua Mientras que Michelle Está llegando Michelle Wow, casi se lleva la cámara Michelle Aquí está A ver, a ver, a ver A ver, a ver Puede cantar, puede cantar A ver, a ver Vamos a esperar Punto Punto, punto, punto Para los Leones Se enfrentan Chino Pesaresi Y Rafael Pau De Azúcar Frente a frente El Hombre Increíble El Hombre Increíble El León Blanco Tres Dos Uno Va A ver, a ver, a ver, a ver Qué horrible arranque El Hombre Increíble Vamos Hombre Increíble Que quiere abandonar la mala rocha Que quiere ganar este punto El Hombre Increíble Al agua Chino De León Blanco Pesaresi Al agua El Hombre Increíble Ahora Van en busca de la zona roja Producción observando atentamente Se lanzó Bombita Se dio todavía bombita ¿Ah? El Hombre Increíble Increíble Chino Inicia el traslado De los tres cilindros Chino Le va a dar El punto A los Leones Vamos ¿Quién va? Punto 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 Para los Leones Sebastián y Mario Hart Mr. Pint Vamos Y ahora El Hombre Roca Y Mario Hart A la cuenta de 3, 2, 1 Va El Hombre Roca Hombre Roca O que es uno de los pocos Guerreros de las Cobras Que ha ganado su punto Ya, ya, ya Tampoco, tampoco Tampoco, tampoco Sáquese ¡Oh! El Hombre Roca En la parte más alta Va a sujetar la cinta celeste El Hombre Roca Se va a lanzar Este punto vale 25 Vamos No, vale 1, vale 1 Vamos, vamos, vamos Vamos Mario Vamos Mario Tú puedes Mario ¿Qué está haciendo? Punto a Ross No entiendo Ya aquí está Mario Las Chitos Ya entendimos que esas zapatillas de pega pega Sebastián El Hombre Sin Frenos Va rumbo a obtener el punto Punto a Ross Los Áfaro de los pasadores Aquí está Mario Punto a Ross Mario Mario Un poquito más Mario Ahí está bien Ahí está bien Queda Cuadrado Punto 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 Los Leones A ver, tira A ver, a ver Patricio Vamos, vamos Patito A ver, negativo Negativo Ah bueno, por Dios Nos vamos a hacer una pausa Ya venimos con más de aquí en esto Es guerra Señores del tribunal Los guerreros Están dispuestos a escuchar su comunicado importantísimo Buenas noches señores conductores Como el tribunal lo dijo Mañana Nuevos guerreros Formarán parte Del refuerzo de cada equipo Para la gran final Mañana Nuevos guerreros Mañana Nuevos guerreros Mañana nos vemos entonces con estos nuevos guerreros Hasta mañana Chau Bye bye